Muy buenas a todos y bienvenido a este nuevo episodio de este server multijugador survival Ahora mismo estoy solo en el mundo, porque de hecho es un poco tarde Pero literalmente he tenido poco tiempo para meterme aquí Y me apetecía meterme y grabar algo Como podéis ver tengo puestas las shaders De momento va bastante bien No he tenido un bajón de esos brutales Y de hecho estoy haciendo la prueba a ver si podría grabar más a menudo con shaders Como podéis ver tiene algunos fallos En la 1.8 todavía como estos bloques que se ven así con esta iluminación tan extraña También los bloques de los guardianes se ven bastante raros Las lámparas me refiero, las lámparas luminosas Que tenemos aquí puesta una Fue la única que pudimos picar antes de que nos metieran en la fatiga de picar los bosses Porque aún no los hemos matado ni nada No tenemos ni pociones de estas de respiración Ni el encantamiento para las botas Así que en principio ahí no vamos a hacer nada A ver os cuento Hoy Caspio ha estado bastante ocupado Porque he estado ya empezando a hacer las towers Porque en principio vamos a hacer aquí las iron towers Luego tenemos la idea de cambiarlo por otra naranja de hierro que hagamos nosotros Pero por ahora como necesitamos materiales para ir haciéndolo todo Vamos a hacer esta naranja de hierro Muchos la conoceréis puesto que junto a la iron titan es la que más se suele hacer en la 1.8 Esta diferencia de la iron titan lleva redstone La iron titan como ya sabéis no lleva nada de redstone Y lo único que lleva de redstone es el sistema de envío de rosas al nether Que bueno yo eso realmente no lo incluyo dentro de lo que es la titan Ha empezado a poner aquí algo de redstone lo más básico Para los pistones pegajosos y todo el sistema este de encendido Vamos a grabar varios episodios seguramente haciendo esto Haciendo las towers Puesto que tenemos que hacer todo el sistema este de redstone del encendido Poner por aquí toda la redstone De hecho me ha dicho Caspio que tenemos que abrir un poco más de montaña Creo que debe ser por este lado Pero bueno yo cuando marqué esto lo marqué en plan Más o menos No fue con medidas exactas Así que bueno ha quedado bastante bien Bastante justito Así mismo Ah vale ha quedado así también un poco separado Hoy no voy a ponerme con esto Puesto que necesitamos craftear mucha cosa La idea es ya le he comentado a Caspio Craftearlo todo Y una vez tenerlo todo crafteado y puesto aquí en un baúl Pues meternos en serio con esto Tengo mis dudas de que nos vaya a funcionar a la primera No lo creo Pero bueno iremos tanteando y al final funcionará No sé Tengo mis dudas de que vaya a funcionar a la primera Porque normalmente esto no funciona a la primera Las towers normalmente dan algunos problemas A ver ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Pues como vi que Caspio encontró el Stronghold Un día estaba así aburridete Pues vamos a ir a visitarlo Madre mía que oscuro está esto con las shaders Madre de Dios No llevo mucha madera Quieto Esto no lo he pensado bien Porque el Stronghold está totalmente a oscura Si lo voy a tener que ir iluminando Así que vamos a llegarnos en un momento A por Antorchas A por carbón Madera A ver Esto también hay que terminarlo todavía Pero estoy esperando a que las towers estén hechas Porque en uno de los lados estos con tanta tierra Seguramente vaya a la sala de cofres A ver ¿Dónde están? Lo bueno es que aquí lo tenemos todo bien ordenado De momento Así que aquí habrá carbón Sí Y madera tiene que haber por aquí seguro ¿En serio? ¿La habéis gastado toda? No, me habéis dejado sin madera Bueno, ya iré a buscar más Esto es ponerse a Recogerla en un momento Voy a pillar esta ¡Qué raro! ¡Jesutron! ¿Dónde está la madera? ¡Ah, claro! La madera está en las puertas de la De las towers Por supuesto Voy a dormir Me he oído una araña Ahí estamos Vale, vamos allá Voy a pasar por abajo mejor Creo que es más corto ¡Vea! ¡Un momento! ¡Ah, claro! Aquí es donde van a caer los golems ¡Oh, pues perfecto! No sabía que había abierto hasta aquí Pues si van a caer hasta aquí Sí Podemos hacerla en una de las alas del lado Y ya está Luego ponemos aquí una carretera automática Para mandar hierro o algo Y ya está Y sí que deberíamos hacer un almacenamiento Más cerca de casa Para no tener que venirnos siempre debajo De la ranja de hierro No sé, un almacenamiento grande Debajo de la ranja de hierro Y otro más pequeño Del lado de casa Tengo varias ideas Ahora sí Vamos para allá Lo bueno es que con las shaders Cuando me pongo una antorcha en la mano Iluminan Así que está chulo A ver Madre mía Que oscuro se ve esto Si quitar a las shaders ahora mismo Es que la diferencia es enorme Vale Y aquí está el Stronghold Perfecto Que de hecho aún no está activado el portal Esto tendremos que ir a matar al dragón en breves A ver si un día coincidimos todos en el server Y vamos a matarlo A ver Voy a echar un ojo Eh pues 90 FPS con shaders ¿Qué me estás contando? Pues ya es mucho eh Normalmente se me ponía 30 o 40 A ver Estamos en 20 Menos 727 Estoy por apuntármelo Porque no quiero perderme aquí dentro Estoy en 20 33 Menos 727 Vale Vamos ya Ahora sí que me las puedo Me puedo quitar las coordenadas Porque En verdad para explorar esto No hacen falta Vamos a empezar por aquí Estaría bien encontrar una sala De estas llenas de librerías Porque la voy a gumiar entera Lo malo es que no tengo toque de seda Eso no se debe haber llevado Caspio el pico Creo La verdad es que estaba No me he fijado Pero normalmente se lo llevaba Oiboh ¿Qué es eso? Se ve tan oscuro Que no sé qué es Pero no me parecía un enderman Lo mismo era una bruja O un zombie normal A ver ¿En serio? Y esta amigos míos Es la puerta Más útil De todo el Stronghold Dios Este Stronghold es como Raro Oh que bien ¿Qué es eso? ¡Oi va! ¡Cucú! Ale Muere Segato A ver Vamos a hacer las que pueda Así Y ahora hago más Porque con las shaders Sí Si no pongo antorchas de sobra No vais a ver Nada Vale Vamos a ver por aquí abajo también Ahí va Es raro, ¿eh? Que estéis seguidas Una sala de estas Con las escaleras así Y seguida otra más Este Stronghold es raro De hecho se nota Está generado mal A ver Bueno Unas crevas de hierro Van bien Lol Es que Es raro de narices El Stronghold este Uy Este es chulo Que fuese Narañas venenosas Esto, ¿eh? Que hubiese Una maísa Por aquí cerca Sería como dar una explicación A la formación De este Stronghold Vale Aquí llegamos otra vez A donde está El portal De hecho Voy a iluminar esto un poco Las shaders también Engañan un poco, ¿eh? Con la luz Porque tú puedes ver Una zona muy poco iluminada Y que esté más iluminada Realmente Y al revés A ver Hola Creeper No, no Lo he hecho a propósito En realidad Quería ver la explosión A ver No Ratas Fuera aquí Raticas Eh, pues me molan Las explosiones De los Creepers Están chulas Con las shaders Ahí Con todo el fogonazo De fuego Voy a dejar esto Por aquí Lol ¿Dónde se ha generado El otro lepisto? Que no lo he visto En fin Tenía una Lucha mental Ahí Entre Vale, ahí está Dejo que explote el Creeper O dejo que explote Solo por eso Porque lo iba a desmontar ¿The fuck? ¿Pero qué haces tú? Maldita rata No, tío Están saliendo todas las de las paredes ¡No! Morir raticas Vale Ahora sí Vámonos Ah, ninguna parte Porque esto Como no Está hecho raro Uy Un esqueleto No es muy listo Este esqueleto Hola Oivoa ¿Cómo me has disparado? Si estabas mirando Hacia el otro lado Que te he visto Vale Vamos a dejar esto Bien iluminado Que no aparezcan mobs Oye Pues venir aquí A buscar mobs y cobblestone En vez de fabricarla Pues no está nada mal Tampoco Y aquí arriba hay otro Me lo vuelo Oh sí Míralo Hola A ver qué hay por aquí Bueno Más pan Not bad Y oído otro esqueleto Por aquí cerca Uy Bueno Bueno ya empezamos Con el lío De Uy No A ti ya no te voy a dejar Explotar Porque No, no, no En serio Todo porque me has disparado Uy Había otro más Sí, sí, sí Había otro más Pero ¿Qué haces? Uy Estos mobs Están raros Se hunden en el suelo Es curioso Porque ha explotado Aquí un creeper Y solo ha roto Una vallita de estas No ha roto nada más Las vallas estas Son de las cosas Más resistentes Aparte de la obsidiana A las explosiones A ver Uy Ahora creeper Zombie ¿Qué tal? Estoy sorprendido Hay súper pocos mobs Así que lo mismo Hay unas cuevas Que te cagas Por aquí alrededor A ver Por aquí No había camino Tendré que volver a encontrar Aquel de La escalera que baja Creo que estaba por aquí Uy Una luz ahí Para aquí es donde Me ha estallado el creeper Aquí es donde estaba La formación rara Vale Por aquí hay que subir Estaba por aquí cerca Esto lo he pillado Sí Creo que hay que pasar Por aquí Una antorcha Está me lo he pillado Y este aquí también Ey Otra más ¿Lol? Vale Por ahí no hay camino Vamos a subir por aquí A ver No ¿Para qué he subido? Para nada Vale Vamos a buscar la otra En realidad no era esto Lo que buscaba Buscaba las otras Las que Las que bajaban Que ven dos seguidas Estas Bajas una vez Y bajas otra Oh Te ha venido un camino por ahí Un cofre ¿Dónde está? El bol Esto sí que Es una bajada A las profundidades Vale Ahí se les han olvidado Los botoncicos Y como estas puertas No me interesa llevármelas Ni quitarlas Ni quitarlas ¿Quién sabe? En algún momento nos pueden hacer falta A ver Ahí va Venga Me falta el casco Encontraré un casco Lol Aquí hubo cataclismo Pasó un gusano gigante ¿A qué altura estoy? 100 FPS con shaders Estoy flipando un poquito Ahora mismo Aunque la verdad Es que tampoco hay mucho Que ver aquí abajo Estoy incluso dudando Sí Las tengo puestas Ya os digo Incluso dudo Que las tenga puestas Estoy grabando Sí, sí, sí Estoy grabando Oh Lapis lazuli Solo por eso ha merecido la pena Venir hasta aquí Ahí va Una familia de creepers Largo de aquí Madre mía Cuando se Hola Más lapis lazuli Perfecto Vale Pues esto como tiene Fortuna Vamos a pillarla Porque tenemos que encantar mucho Somos mucha gente Encantar cosas No me matéis Por no pillar El hierro Muchachos Ya sabemos Donde está Pero si me pongo A pillar el hierro Ahora Me quedo sin espacio Como seguro Que ellos ven el vídeo Me puedo imaginar A gaspio Y no pillaste el hierro Es que A ver Vale Vale Por aquí he pasado Sí, sí, sí Por aquí había pasado Ya Pues no me puede quedar Mucha Muchos tronjos Ya Bueno Hay por aquel lado Pero Parece Sí Podemos hacer aquí Una pasarela En serio Perfecto Espero que no me tire a nadie No tío No puedo pasar Vamos a quitar esto Ya que estoy Tasca Madre mía Este stronghold Está rotísimo Pues la verdad Es que no nos perdemos Nada en este stronghold Allí abajo Hay más Suelo O techo De stronghold Y no veo Nada así de utilidad A ver Por este lado Es que si hubiera Una mineshaft Aún no hemos encontrado Ninguna mineshaft Y es raro Eso Normalmente Bastantes mineshaft En el mundo Y Encontrarte una Te encuentras Cada dos por tres Con la cantidad De minería Que hemos hecho Al menos Una tendría Haber salido Pues nada Un stronghold Pequeño La verdad El de mi survivor Me llevó Como 40 minutos Largos Explorarlo entero Y aquí seguramente Me falte algo Pero a saber Donde está Así que vamos a irnos Porque no tiene Mucho más sentido Permanecer aquí Una de tantas Vendré aquí Y pillaré Todas estas barras De hierro Porque quieren Hacer algo De decoración Alrededor de Las towers Y así Pues bueno Que tengan De todo Porque los barrotes Estos de hierro En algunas decoraciones Quedan muy bien Ice Plains Spikes La más no me aislan Esto todavía no lo he visto Así que vamos a llegarnos Un momento Porque en los primeros días Salimos cada uno En una dirección Diferente Yo encontré La jungla Y la mesa Caspio encontró La hielo perpetuo Y el stronghold Y al lado del hielo perpetuo Tengo entendido Que está Lo de La isla de setas Realmente A la mesa Se puede ir andando Es un paseíto De unos mil bloques O algo así Si Esto es lo que empezamos A poner ya de hielo Porque así está El hielo perpetuo Y bueno Cada vez que vamos Allí a buscar hielo Uno de los viajes Que hacemos es Vamos hasta aquí A buscar el hielo Perpetuo Cogemos primero El hielo normal Lo ponemos aquí Y ya después Volvemos ya Pillamos el perpetuo Y volvemos Y así poco a poco Vamos haciéndolo Aunque esto Deberíamos ponernos En serio Un día Y ale Ahí va Esto tiene que estar Conectado con tierra Por algún lado ¿No? Lol Esto se ve hasta raro Con las Shaders A ver Vamos a hacer de día Si Por ahí está Junto a la tierra Ya lo veo Encontré una parecida Creo que fue en el UHC En solitario Que hice Que vi una ahí Al fondo Cuando terminé la serie Me acerqué a verla Y si O fue en el hardcore Con el que empecé Con el que empecé El canal No me acuerdo Pero vi unas Así al fondo Una isla Y si Estaba conectada a tierra Pues está chulo Aquí se puede hacer algo También Porque Igual algunos no lo sabéis Pero Estas islas Tienen una Peculiaridad Y es que no Spawnean mobs hostiles Así que si queréis Haceros No sé Incluso una aldea Así grande De aldeanos Una aldea de aldeanos Va a ganar redundancia Pues lo podríais hacer Sin ataques zombies Vale Vamos a volver a casa Madre mía Tengo unas ganas De tener todo esto Con hielo Igual mañana Entro un rato Y me pongo a hacer eso Tendría que subirme Hasta el nivel 30 En donde los blaze O hacer el spawner De De zombies Que antes hemos encontrado Uno Está prácticamente Debajo del Portal del Nether Así que si Podría hacer eso Y así tenemos un sitio Ya para irnos tornando A buscar experiencia En lo que matamos al dragón Y hacemos la Trampa de Enderman La más ronda de Enderman Es que lleva muchísimos Pistones Y bastante redstone Y la idea es Hacer primero La granja de hierro Después la de brujas Y después la de Enderman Pero vamos Que esto después Está Puede cambiar A ver Ahí va Un mini zombie ¿Qué tal? Ostras Lol Ha habido un lagazo ahí Importante Tú ven aquí Ven aquí enano Vale Otra cosa que hemos hablado Es hacer como una especie No sé O un poblado O que cada uno se haga una casa En el mundo No muy lejos de aquí Claro Pero donde más le guste Ya os digo O un poblado Todos juntos O cada uno Un poco a su bola Otra de las cosas Que vamos a hacer aquí Es una sala Bueno una sala no Una especie como No sé Una posada O una mansión Para que tengamos Como una zona común En la que cada uno Tenemos nuestra habitación Y tendremos Pues cada uno Sus cosas guardadas ahí Para cuando estemos aquí En la zona común Así que bueno Creo que vamos a irlo dejando Por aquí Un episodio cortito En el que hemos explorado El stronghold Y bueno Ahora tengo que irme preparando Porque mañana Creo que tendré más tiempo Que hoy Sí claro Hemos empezado a grabar El PvP Y también he tenido Otras cosas Y claro No he tenido tanto tiempo Como pensaba Para hacer cosas hoy Hoy tenía planeado Hacer algo Con las ovejas O Meterme a hacer Una de las salas De la towers Para la primera torre Pero te voy a craftearlo todo Así que no ha podido ser Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego